Las rentas para vacacionar están dando mucho de que hablar en estos tiempos. ¿Qué tal? Les saluda Cristian Cázares. Les cuento que en algunas partes del valle las rentas a corto plazo no son permitidas. Esto podría cambiar muy pronto. Legisladores del estado aprobaron un proyecto de ley el cual requiere que el condado Clark regule este tipo de rentas a corto plazo para el primero de julio. Ellos están ahora a la espera de ver los resultados de una encuesta en línea para conocer las opiniones de todos los residentes. Y no hay más vacuna obligatoria para los estudiantes universitarios. La Comisión Legislativa votó la noche del martes en contra de esta medida, la cual originalmente había sido aprobada durante el verano. Aquellos estudiantes sin vacunarse no podían inscribirse en clase, pero ahora pueden. Sin embargo, es otro panorama para los empleados, ya que estos sí necesitan la vacuna contra el COVID. Legisladores también pusieron un freno a la vacuna obligatoria para los empleados federales que están en contacto cercanos con la población vulnerable. Y vean estas imágenes. Les cuento que The Lion Habitat Ranch celebrará su nueve años de servicio al público con un evento el fin de semana bajo el nombre Santa Claus. A partir del miércoles, usted puede visitar el lugar para conocer más sobre la búsqueda de tesoro, compartir la historia con Ozzy, la jirafa, y ver a los leones recibir regalos especiales. El horario es de 11 de la mañana hasta las 3 de la tarde y todo termina el domingo. Y cerramos con el pronóstico del tiempo. Como podemos observar, tendremos un cielo parcialmente nublado con temperaturas alcanzando los 59 grados. El jueves volverán los vientos y para el viernes esperamos lluvia aquí en el Valle. Soy Cristian Cáceres con su breve informativo de 8 News Now en español. Felices fiestas y buen día.